Misterio Animal Hay quienes piensan que en las situaciones más adversas siempre sobrevive el más fuerte. Hasta cierto punto puede que tengan razón, pero no del todo. Siempre existirán agentes que generarán cambios favorables para muchos, pero igual de desfavorables para otros. En la lucha por la supervivencia entre las especies, son muchas las que han perdido la guerra, desapareciendo de la faz de la tierra. Una frase muy conocida, basada en muchas investigaciones científicas, confirma que no es la más fuerte de las especies la que sobrevive, tampoco es la más inteligente. La que sobrevive es aquella que se adapta mejor al cambio. A pesar de que el autor de la obra, publicada en 1859, El origen de las especies, Charles Darwin utilizó métodos que quizás no eran los más convencionales para su época, pero en cada una de las palabras de la anterior cita, muestran su gran precisión y eficiencia. En el planeta que habitamos, el número de formas de vida es infinito. Algunos se adaptan casi a cualquier entorno. Muchos especímenes están diseñados y equipados para combatir y sobrevivir en casi cualquier hábitat. En cambio, otros no fueron dotados de la misma manera. Por esto, desarrollaron otras habilidades, como por ejemplo, engañar los sentidos de sus depredadores, haciéndose invisible o casi imperceptible, utilizando el entorno para su efectivo camuflaje. En la naturaleza, una de las características más comunes es el mimetismo. En los animales más inofensivos porque, de alguna forma, ese es su mecanismo de defensa. ¿Alguna vez estuviste en un bosque solo y sentiste la presencia o la sensación de que algo o alguien te observaba? Ahora te darás cuenta de que sí, y quizás muy de cerca, solo que tú no lo podías ver. El fango y el follaje espeso que apreciamos en zonas pantanosas, brindan un gran escenario para esconderse con gran facilidad y mejor aún si tu camuflaje es un árbol o sus hojas. Más adelante te mostraré un curioso insecto que hasta el más diestro cazador en una zona con mucha vegetación le sería difícil descubrirlo. Por no decir imposible, tanto que pueden caminar a tu lado y no podrás notarlo. El verde brillante de estas hojas es muy hermoso e impresionante, ¿verdad? Pero más impresionante será ver cómo un insecto emula a la perfección a una hoja, flores, corteza o palo. ¿Crees tú que tienes la capacidad de distinguirlo? Sencillamente sorprendente, ¿no? Estos son los fasmeros, un orden de insectos poladores que habitan en lugares donde hay altas temperaturas, humedad y vegetación. Su nombre más común es insecto hoja, aunque en diferentes países el nombre puede variar, desde matacaballos, insectos palos, mula del diablo, maría palito, palote y entre otros. Y si la apariencia es asombrosa, cuando veas a uno de estos caminar, notarás que al dar cada paso, imita el movimiento de una hoja movida por el viento. Los insectos hojas principalmente se alimentan de rosas y hojas maduras. Cuando se sienten amenazados, se defienden emitiendo sonidos, además de que hay algunos que cambian de color. Las hembras son de mayor tamaño y más gruesas, con aproximadamente 7 centímetros, no pueden volar. Los machos, en cambio, son de menor tamaño, con 6 centímetros, aunque también son más delgados, presentan antenas más largas y pueden volar. Otra de las particularidades es que en algunas de las especies de estos insectos, se desconoce si hay machos, porque aún no han sido observados. Las hembras hacen todo el proceso de reproducción, ponen los huevos y aunque no lo fertilizan, nacen con toda normalidad. En algunos países son muy comunes como mascota. Si este video fue de tu agrado, háznoslo saber. En la parte de comentarios, coloca tus dudas, preguntas o sugerencias. Dale pulgar arriba y hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!